En las últimas horas se ha destapado el escándalo de la Supercopa de España, donde están envueltos el presidente de la Federación Española Luis Rubiales y el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué con su empresa Cosmos. La situación es que en el 2019 la Supercopa de España cambió de formato, pasó de ser una final de ida y vuelta a un cuadrangular que se disputa en Arabia Saudí. Pero como todo en el fútbol las cosas se mueven por dinero y esta no es la excepción. En un principio la Federación ofreció al Madrid disputar los cuatro partidos del nuevo formato en el Estadio Santiago Bernabéu, eso sí con la esperanza de que el Madrid diga que no porque la verdadera intención era disputarlo en el Camp Nou. que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga, que es el campeón de Copa o finalista de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos, ¿sabes? Dice Tomás que de Liga va a ganar el Atlético de Madrid, que no tengo aquí al lado, pobrecito. Bueno, entonces yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila, a lo mejor en vez de alquilar por medio kilo, cada partido lo puede alquilar por más y sacar dos kilos, dos kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça. Pero por los contactos de Piqué y su empresa, aparecería la opción de jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí. La empresa Cosmos de Gerard Piqué fue la encargada de enlazar las negociaciones entre la Federación Española y los jeques. En los audios filtrados, Piqué explica a Rubiales cuál sería el reparto de dinero para los equipos y las ganancias que ésta dejaría. A ver Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por ocho irían, hostia tío, se paga ocho a Madrid, ocho al Barça. A los otros se les paga dos y uno, son 19 y os quedáis la celebración. Seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor les sacamos, decimos que el Madrid si uno no va y le sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, es para pensárselos, si es un tema de dinero. La empresa de Piqué, por supuesto, cobraría comisiones por su gestión. En los audios, Piqué hablaba de un 10% de comisiones, es decir, de los 25 millones que se habla en estos audios, Cosmos cobraría 2.5 millones por enlazar las negociaciones entre Arabia Saudí y la Federación Española. 25 millones sin la comisión. Entonces él lo que está diciendo es que no lo apretemos tanto y que dentro de los 25 que se incluya la comisión, esto significa que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos, pero al final pues se quedaría el 10% de 25, son 2.5, se quedarían 22.5. Os pagarían los 22.5 y luego la comisión iría aparte que la pagarían ellos, no te preocupes, por eso él simplemente te está diciendo que contemples la posibilidad en vez de sacar la comisión de la ecuación, pues que contéis que la comisión va dentro del precio, ¿me entiendes? Después de todas las negociaciones siguieron avanzando y una vez ya con el acuerdo Rubiales felicitaba a Piqué por el gran negocio que acababan de cerrar. Jerry, enhorabuena y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol, me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya he firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites, bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Venga, un abrazo enorme, cuídate mucho amigo. Días después Piqué pedía un favor especial a Rubiales, que condicione a Arabia Saudí para que paguen a todos. Al jugador le preocupaba que la comisión para su empresa no sea cancelada, por lo que pidió a Rubiales ayudarle a cobrar y el presidente de la Federación Española habría accedido. El presidente va a ir si nos pagan a todos, porque si nos dejan de banda la verdad que no tenemos ninguna seguridad de que nos van a pagar a nosotros. Entonces simplemente te querría que nos apoyaras en esto y que nos tienen que pagar a todos, si no, no se va. Este ha sido el escándalo que se ha destapado en la Federación Española de Fútbol y las negociaciones con la empresa de Piqué. Rubiales fue consultado sobre este caso. Aseguró que las negociaciones fueron directamente con Arabia Saudí, pero cuando le preguntaron si Cosmos recibió alguna comisión, se hizo completamente el desentendido. Una cosa, ¿la empresa de Piqué se lleva comisión por esta Supercopa en Arabia Saudí? La empresa Cosmos, que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la Federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión porque, entre otras cosas, entendíamos que era lo adecuado. También nuestro complayán nos indicó en ese sentido. O sea, no cobra. Cosmos no cobra. La Federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la Federación y con la Administración Saudí. La Federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos? Mire, yo trabajo para la Federación. Yo no soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.